¿Qué pasa queridos amigos? Bienvenidos a los vídeos del Tito More. Estamos aquí una vez más con Sekiro. Hoy va a ser un vídeo no muy largo de secretitos que me he ido dejando y que los he descubierto. Entonces, por ejemplo, en concreto hay uno... En concreto hay uno que es... ¿Os acordáis de la famosa puerta aquella que no se podía abrir, que estaba al lado del ogro encadenado? Pues lo he descubierto. O sea, de esto que estoy estos días, vengo a matar enemigos y farmeando... Perdón. Y lo he descubierto. Lo que pasa es que no he podido grabar vídeo, no... Porque ya al darme cuenta digo, anda... Pero os voy a enseñar el camino por si os interesa, porque está muy bien. La verdad es que es un sitio con muchos secretitos. Hay que subir hasta ahí. Y ahora os lo digo. Vamos a matar a ese también. Vale, entonces nos vamos por aquí. Y nos vamos por aquí detrás como si fuéramos a donde estaba el decapitado. De hecho, hay que entrar en la cueva. Estaba haciendo farming, digo, a ver si había por aquí enemigos, que no me acuerdo y tal. Y resulta que esto lleva el camino a la famosa puerta que no se podía abrir. Bueno, hay que saltar aquí. Aquí, si os acordáis, hay que colgarse del saliente ese. Entramos en la cueva. Vale, y al llegar aquí, si nos tiramos, nos enfrentamos al decapitado. Pero es que, si te metes por aquí a la derecha, pues hay una cueva. Total, que según llegas aquí hay tres emblemas espirituales. Lo primero de todo, pero es que luego digo, ¿esto qué es? Y me pongo a investigar y resulta que subes por aquí, subes por aquí, subes por aquí. Y dices, ¿dónde estamos? Allá abajo está la entrada de la cueva. ¿La veis ahí? Pero es que sigue subiendo. Aquí hay que hacer un salto arriesgado, hay que saltar al vacío. Y resulta que aquí... Bueno, aparte de que haya dos gecos venenosos, aquí ya empieza a haber objetos. O sea... Espérate, vamos a matar al geco. Aquí, por ejemplo, hay un... Uy, estoy envenenado. Pero envenenado, pero bien. ¿Cómo me he curado yo el veneno? Vale. Aquí hay un objeto, aquí había una esfera de riqueza, no sé qué. Y sigue subiendo más para arriba. Y resulta que aquí hay otros dos objetos. O sea, es que está muy bien. Y aquí está la puerta famosa aquella que se abría desde el otro lado, desde aquí. Así que bueno, este es uno solo de los secretos. Que oye, no es que sea gran cosa, los objetos, hombre, estaban bien. No eran nada del otro mundo, ¿vale? Y luego hay otro que no lo he descubierto todavía. Lo quería hacer ahora. Que es que me han dicho que en la hacienda Hirata... Hay una habitación secreta con muchos objetos. O sea, he leído, vamos. Lo típico, en plan, secreto es que te puedes dejar. Y yo, joder, si me los dejo, vaya... Pues al parecer es una puerta secreta que tiene como un kanji escrito. O una cosa así. Y bueno, pues ya que el vídeo va de secretos... ¡Los secretos! Lo que no sé muy bien es para dónde era. O por dónde era. Porque dice que es como una... Una pared con kanji escrito. Bueno, si es verdad, aquí había dos. Que sería bueno matarlos. Pero si no, nos van a dar problemillas. No sé. Murales veo muchos. Pero una pared con kanji escrito. Ah, estos serán los del general Juzu. Ni veo la habitación, ni veo dónde están los dos estos. Ni veo nada. No, no veo nada. Bueno, bueno, pero bueno. Qué barbaridad. Qué mal peleo. Es que soy un patán, eh. Ah, y a lo mejor es esta. Pero eso no es un kanji. ¡Anda! Pues sí, sí, sí que es esta. Pues efectivamente hay aquí objetos. Está muy bien. Y mira, ahí hay más. Mira que bien. Qué chula esta habitación. Ah, y confeti divino. Esto es el que hace falta para matar a los bichos esos. Al monstruo ese, el sin cabeza. Uy. Uy, ¿esto? Uy, se tiene buena pinta. Cuenta de oración. ¡Aaah! Muy bien, muy, muy, muy bien, gente. Pues nada. No hay nada más, ¿no? No rompas todo el palacio, que no hay nada más. No seas bruto, hombre. Pues nada, gente. Pues era, pues era eso. Un video solo de secretos. De secretillos, que se me han ido olvidando. Lo que no sabes es aquí ahora por dónde se sale. No sé por dónde se sale. A ver si se ha cerrado la puerta. Me he quedado cerrado para siempre aquí. Por egoísta, por avaricioso. A ver, aquí no. Ah, vale, vale. Bueno. Voy a subirme... La vía. Que tenemos cuatro cuentas. Voy a ir de la segunda oración. Mira. ¡Hala! Como me ha subido la vida. Que bien, que bien, que bien. Bueno, gente. Ah, mira. Y aquí, lo que os dije en el video anterior. En este video justo, llegas a la... A la dama... Mariposa. Que no sé si enseñándola... Bueno, la dejamos para otro día. Porque... Me va a matar seguro. O sea que... Bueno, la verdad. Os la voy a enseñar sin llegar a pelear. Aquí matamos a este. Este está moribundo. Ya hablé con él. Dice que nos da un guisante de estos. Un guisante... No sé si lo tengo aquí puesto. No. Que es un guisante de estos que sirve para... Esperate, a ver si lo tengo. Que tenía uno que encontré el otro día. Esta, la semilla despertadora. Uy, sí, tengo cinco. Que sirve para la segunda fase del combate. Cuando ella empiece a invocar a los fantasmas y tal. Los puede liquidar a todos los fantasmas con una semilla de estas. Entonces, pues nada. Esto está cerrado. Hay que abrirlo. Y ya es todo. Bajar todo. Y ahí nos está esperando la dama mariposa. Vamos, no voy a combatir. Este era un video de secreto solo. Y hoy paso de estresarme. Así que, espero que os haya gustado. Os la voy a mostrar un poquito. Como veis, salta. Te tira cuchillas. Es un angelito de mujer. Te hace ataques. Bueno, gente. Lo voy a dejar aquí. Porque, de todas formas, hoy no me quiero preguntar a la dama mariposa. Ahora, con una muerte. Me despido por todo lo alto. Venga. Espero que os haya gustado. Hasta el próximo video. Chao, chao.